Vamos a ver si podemos volver a donde estábamos, si estoy yo he hecho esas estupidas, tomar una foto para acuérdame que yo hice esas estupidas, y ni me acuerdo que estaba haciendo la verdad, honestamente, tuvimos el accidente con la luz, bueno con la electricidad por una tormenta eléctrica, pero ya, ok. Hay agua, rieles, Uy, yo me tiré de ahí, ¿no?, puede ser. Y al final este quedo separado a menos que vuelva a pasar algo, que lo separe más. Ok. ¿Vengo de esa cueva o...? Ya regreso. ¡Gracias! Amén. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa ahí? Yo creo que sí. Aja me traigo un carro ahí dentro. No. Puta. 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 Pero es porque quito tanto. Vamos a hacerlo bien pensado a ver, en vez de jugar al caballo. Como estamos haciendo. Ya que viene frio yo de levantarme. Opa. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos explorando. Uy, se imagina que yo no hubiera dado los pantalones de frío. Tenemos que hacer un par de pruebas con esos pájaros de hondos para asegurarme que huelen. Ok, no me voy a tirar al caballo ahí abajo sin saber si huelen o no. Entonces vamos a ir arriba a hacer pruebas. Salados, ustedes no me dan mucha confianza. Gracias. 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 Ya terminó el fin. Ya no, por favor. ¿Puedes ver ahí? Para el primer aburrita. Y para tratar de llegar al templo del... Tiene la chance a las 7 y media. ¿Está ahí? Bueno, está ahí. A llegar al templo del... del tiempo y ya. Está así, está así. Bueno. Ahora lo voy a ir arriba. Dos. ¡Nos vemos en la siguiente pez. Deja. Cuidado. Eh... Perfecto. Deja. Todo en la acusación. ¡Vamos! hay que montarse justo en el centro para tener un buen equilibrio no sé cómo volar, sé que volar en algo pero no se me ocurre cómo, aunque acabo de tener una revelación por una imagen ahí ¿Quién? ¿Quién? Cristian ok, sí me ocurre voy a llevar tu chambre ok, voy a hacer esta prueba, vamos a quitarle esto a esto, no, no, voy a hacer otro de esos y si me espanocho ya ustedes saben le damos vuelta a esto no, para ahí, no, para aquí esta es mía absurda que se me aculio entonces si logramos que el de abajo levante y el de arriba esta no están aquí ok, entonces uno encima al otro, pero no conectados aquí lo movió callate y ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Los ventiladores no van a calciar Seguro no se ocupaban O si se ocupaban ¡Uy! ¡Mi nave se estrelló allá! ¿Quién sabe dónde? ¡Eso putra goma! ¡Está en la foto mi navecita! ¡Esta huevón! ¡Mmm! ¡No! ¡De picada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! otra vez bueno el de nintendo ds y 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 la posibilidad de yo subir las plataformas. Entonces vamos a tener que hacerle así. Y para que se devuelva como está, y yo poder subir. Ok, sí. Sí, sí, sí. No, lo hice mal. Bueno, ya vimos que si era así. Se aguardo. Se aguardo. Esto quieta merenda. No, no, pero paramos al lado. No. Se aguardo. Se aguardo. No, no. ¿Qué es eso? No. 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 que puedas abrir, pero en la isla te queda propicitar un santuario que alberga un orbe. Prueba a fumar al resto de orbes dominosos que has obtenido en los santuarios y ofreces a los a la diosa, que te permita seguir avanzando. Por ejemplo, la tarjeta de pluma. Transporte integra. ¿Ves los símbolos azules que se muestran en el mapa? Puedes transportarte al instante y darle puntos de simple clases. ¿No te va a usararé? ¿Yo lo sé? ¿Qué duro tanto? ¡Vamos! No se ve todo, Adri, verde. Vamos aquí, entonces vamos a dejar Edric por acá para después irnos para allá. Aguardar y listo. Chao.